Yo iba a ser informático, toda la vida iba a ser informático, mi padre estudió informática, yo crecí con los ordenadores hasta que un día hice un examen de matemáticas que me salió un poco mal en bachillerato y decidí que no, que aquello no era lo mío. Me gustaba biología, me metí a la carrera y no me arrepiento ni un segundo. Nosotros, bueno, ofrecemos servicios de genética, principalmente estudios basados en la ecología y la biodiversidad. Ofrecemos los servicios a universidades principalmente, pero también a empresas, digamos que no tienen el tiempo o los conocimientos o las ganas o los medios para desarrollar ellos sus propios experimentos de genética. Entonces, digamos que nos los subcontratan a nosotros. Por ejemplo, así lo más fácil de entender quizás sea la identificación genética de especies. Es decir, a nosotros nos mandan animales o tejidos de animales, digamos, nosotros extraemos el ADN y a partir de la secuencia del ADN nosotros determinamos a qué especie pertenece ese animal o una planta o una bacteria o, en fin, un organismo vivo. Es un sector relativamente nuevo y tampoco hay demasiadas empresas que hagan exactamente lo que lo que hacemos nosotros. La biotecnología, bueno, lleva pues ya unos cuantos años en auge, digamos, pero empresas de este estilo hay relativamente pocas y cada vez yo creo que parece que los servicios, este tipo de servicios se demandan más. Es un campo que evoluciona muy rápido, entonces digamos que es difícil mantenerse al día y a veces merece la pena mandar el trabajo fuera y que te lo haga alguien y nosotros intentamos ser ese algo. Pero sí que a veces echa en falta a alguien, digamos, la figura que lo sepa todo y a quién y a quién preguntarle. Pero eso no existe y no existe aquí y yo creo que tampoco existe en muchos otros sitios. Te tienes que ir a la literatura especializada, a leerte artículos científicos que te expliquen cómo funciona el método o cómo tienes que interpretar los resultados o cómo hacer las cosas. Y después, bueno, poco a poco te vas formando también una red de contactos de gente que controla de diversos temas y también en un momento dado puedes acceder a ellos y preguntarles dudas o debatir cuestiones, pues yo creo que es mejor hacerlo así, pues yo no y tal. Y bueno, en ese sentido, es un mundo reducido este de la genética molecular. Entonces, al final, pues conoces a bastante gente que te puede echar lo mal. Sí. Bueno, yo, como dije antes, yo entré en la empresa con una beca, se me ofreció la posibilidad en un momento dado de hacerme asocio de la empresa y yo me vi que, claro, que de conocimientos técnicos, pues bueno, más o menos me defendía, pero que de conocimientos empresariales, desde luego, que no tenía ni idea. Y entonces, pues no me acuerdo muy bien cómo, creo, por internet o a través de alguien, me dijeron que había unos cursos que organizaba la Escuela de Organización Industrial junto con el IGAPE, que es el Instituto Galego de Promoción de Emprego. Y entonces, o sea, eran unos cursos gratuitos que tenían muy buena pinta, me apunté y me apunté a uno. Y la verdad es que fue un curso cortito de 15-20 días y me aportó, digamos, los conocimientos básicos que hay que tener, por lo menos ciertas nociones de empresariales, de economía, de ese tipo de cosas. Bueno, lo bonito del curso este fue que cada persona que estábamos allí, ya teníamos una idea, es decir, ya sabíamos lo que queríamos hacer. Y entonces, en ese sentido, sí que nos guiaron mucho, es decir, bueno, vale, pues el modelo de negocio para un laboratorio no es el mismo modelo de negocio que para una tienda online, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí sí que nos dividieron por grupos, trabajaron individualmente con nosotros, ¿no? Para que desarrolláramos la idea, hiciéramos un plan de negocio, incluso nos echaron una mano con los números. Vamos, yo nunca había pensado en montar una empresa, quizás si hago este curso, pues, bueno, te dan ciertas herramientas que para empezar son muy interesantes. Claro, yo no soy un experto en temas de empresa ni nada por el estilo, pero sí que, bueno, adquirí ciertos conocimientos, ciertas capacidades, ya solo los términos, es decir, usar, no sé, y de qué es un plan de empresa, cómo se hace, qué son las cosas importantes a tener en cuenta, qué es un modelo de negocio, o sea, todo ese, digamos, rango de conocimiento, pues, claro, es muy importante.